El director del Hospital Municipal, doctor Manuel Arevalo, nos informa de las novedades de la institución. Queríamos nosotros llegar hasta ustedes para decirles que el hospital últimamente ha ampliado el horario de algunas especialidades médicas, como es la de neurología a cargo del doctor Pablo Verón y la de neurología infantil a cargo también del doctor Pablo Fernández. Entonces, también hemos ampliado los días de atención de la especialidad de psiquiatría de los días lunes, ahora semanalmente está ejerciendo el psiquiatra también los días lunes. De tal manera que nosotros con esto lo que queremos es dar, digamos, solución a la alta demanda en estas especialidades. Por supuesto que también en la especialidad de traumatología hemos incorporado últimamente al doctor Germán Prieto, un especialista que viene desde La Plata y que va a comenzar a hacer guardias activas los días miércoles y consultorio externo los días jueves. De tal manera que vamos a tener una guardia activa semanalmente de traumatología. Sumado a esto, a lo que ya venía el doctor Fabio Salomón, traumatólogo también haciendo, que quincenalmente los días sábados y los domingos, aparte de hacer consultorio externo en forma activa, también se encuentra de guardia pasiva en nuestro hospital, solucionando algunos problemas de la especialidad y teniendo en cuenta que nuestro hospital también está a orillas de la Ruta 2 o hay muchas veces accidentes que requieren de esta especialidad en la vía pública o en la comuna de Maipú. Por lo tanto, nosotros estamos solucionando este inconveniente que inclusive, sumado a lo que muchas veces tenemos problemática para derivación de pacientes a Mar del Plata, al hospital intersonal, en vista de que es un hospital colmado por mucha gente, digamos, por consultas de urgencia de diferentes regiones, nosotros para evitar este inconveniente podemos solucionar estos accidentes muchas veces que requieren de la especialidad de traumatología. Últimamente hemos incorporado también a la guardia médica a dos médicos clínicos, el doctor Serpa, que trabaja los días sábados, a veces los días domingos o también los días lunes, y el doctor Gino del Valle, que va a cubrir la guardia de clínica médica los días miércoles y también va a ser consultorio externo los días jueves. Yo quiero también aprovechar este anuncio para decirles de que con este abastecimiento de recursos humanos profesionales que estamos teniendo, nos está sirviendo para ir coordinando también con la Dirección de Atención Primaria, con el doctor Nogueira, con quien estamos conversando últimamente, para optimizar los recursos y racionalizar los recursos de tal manera que también se vean beneficiados la atención médica en los CACs y en las unidades sanitarias.